Apuntamos a la Real Sociedad, es momento de analizar cómo juega el equipo de Imanol Alguacil, es momento para el informe Botello. Como toda la semana Isidro, varios aspectos, sobre todo de manera muy sencilla, el ver cómo esta Real Sociedad necesita las bandas, los extremos, en este caso sobre todo Cubo. El japonés, un futbolista que antes el Atleti volvió a partir en banda como inicio, pero sobre todo los apuntes más esenciales que son posesión y tiros recibidos. Un 60% de posesión tuvo la Real Sociedad, pero recibió 12 disparos por 6 que realizó. Es decir, un equipo de Imanol que tiene el balón, pero que luego le cuesta mucho ir a área contraria. ¿Por dónde suele ir? Por banda izquierda. Por eso decíamos la importancia de los extremos, porque al final hay que hacer amplio el campo para poder mover a los centrales rivales. Como, fíjense en esta ocasión, la distancia que hay entre los centrales de la Real Sociedad, dado que en el centro del campo tenían muchísimos jugadores en la misma zona. Una manera de jugar que contra el Barcelona cambió, cambió no solo ya por el rival, sino también porque Imanol está poco a poco dándole al equipo de la Real Sociedad ciertos automatismos de equipo también de jugar a la contra. Y fue con una presión muy agresiva, una presión muy alta, donde consiguió materializar el gol ante el FC Barcelona, pero de nuevo los matices por las bandas. En este caso, por banda derecha, dando amplitud a los extremos para que al final surjan oportunidades de uno contra uno. Desde los datos, ahora quiero que se fijen perfectamente cómo los laterales son vitales. Hoy Jesús y Abde nos deben dar esos uno contra uno, porque es la mejor manera de hacer que esta Real Sociedad pierda un poquito el control del centro del campo. Y después, futbolistas individuales, pues sobre todo, si Cubo no, me parece que es el futbolista más diferencial. También Sergio, un jugador que ha pasado por muchísimos equipos en Europa, en definitiva Isidro, una Real Sociedad, aunque me meta un poquito en dirección deportiva, que ha vendido muy bien y muy caro, y ha fichado un poco, pero correcto, para la manera de jugar de Imanol. Montello, vente enseguida a la pantalla para analizar. Hemos visto los números, ahora lo vamos a ver en imágenes.